Esto es lo que va a ser el Microsoft Flight Simulator 2024 en general. La verdad es que las gráficas de esto se ve increíble y así como se ve aquí, creo yo que va a ser el producto terminado. No tenemos muchos aviones, pero les quiero enseñar. No podía esperarme para empezar. No estoy seguro que este vaya a ser el menú. Se ve muy simple, pero muy funcional. Ahorita la configuración de los controles es un tema, güey. Les voy a enseñar. No estoy seguro que así vaya a ser, pero si te vas a Flight Controls, por ejemplo, tienes controles generales, tienes controles para el avión, tienes controles específicos para el Cessna 172, porque ahorita es el que tenemos seleccionado. Ajustar los controles está muy interesante porque puedes tener controles para cada avión específico programados. O sea, no todos los aviones se van a controlar de la misma manera. Eso está muy chido porque puedes tener el avión para el 172, por ejemplo, seleccionar una modalidad y que tu botón este haga una cosa en este avión, pero que haga otra en otro. Y eso está con madres y vamos a tener todas las modalidades del avión que apaga incendios, el helicóptero que recoge gente, güey, cosas por el estilo. O tal vez quieres un switch para abrir las compuertas del agua. Quieres un switch para bajar y subir la cuerda del helicóptero. Cosas por el estilo. Entonces puedes seleccionar el mismo switch para diferentes cosas en diferentes aviones. Eso me gustó, güey. Eso va a estar muy interesante. Es algo que se había platicado, pero que no habíamos podido ver. Y puedes cambiar de avión directamente aquí, güey. Entonces te regresas y te regresan los controles. La manera de programar está mucho más sencillo desde mi punto de vista. No sé si este va a ser el menú final. No lo sé, güey, no lo sabemos. Pero está más claro. Solamente trabajas sobre de un tema y no andas como que teniendo todos abiertos, ¿no? Que está padre, por ejemplo, que todo tiene una sección. Si tuvieras controles para todo, una cabina completa, puedes hacer cuenta que seleccionar botones digitales. ¿Qué me refiero? Tal vez le pico yo a un botón en particular, a un sistema de controles y lo toma. No tiene que ser a fuerza como un control físico. Entonces hay que explorar esta parte. Yo le quité todas las asistencias ya porque ayer me tenían bien cansado. No vamos a ver muchas asistencias. Hay unas cosas que sí me gustaron, otras cosas que no me gustaron. Pero bueno, sin más ni más, evitémonos carreras tantito porque la carrera es como un cuento. Ahorita vemos el cuento más adelante. Está medio interesante. Está limitado ahorita, no lo podemos ver todo. Pero bueno, vámonos a volar libremente. Ahorita no puedes ajustar nada del avión. Así como está, si viene. Vamos a escoger primero el Cessna 172. Vamos a un aeropuerto. A ver si funciona. A ver si está aquí. Vamos a hacer un... ¡Juay, Shaquille! Dijeron. Vamos a empezar con el avión apagado, si les parece. Nada más por ver la dinámica. Esta parte está muy interesante. Antes de arrancar, wey. Chequen este pedo, wey. Esto está... Va a estar muy interesante. Abres tu EFB, Electronic Flight Back. ¿Tienes un iPad como la que yo uso en la vida real? Esto es previo al vuelo. Pones una ruta, wey. Entonces vamos a suponer que ponemos una ruta de Segu por poner el aeropuerto que tenemos. Nuestra salida. Y vamos a suponer que queremos llegar, no sé, alguien puso Seiza por decir algo. Suponiendo que podemos llegar directo a Seiza, ¿no? Vamos a suponer. Le puedes poner aquí un procedimiento de salida con las bases de datos que tengas. No me las sé estas de memoria, wey. Entonces vamos a poner, no sé, un procedimiento de salida con su transición. Como yo lo haría directamente en el iPad, como lo han visto que lo hago. Cambiamos ese procedimiento. Ya está puesto. Y ahora podemos empezar a poner toda la ruta. VOR por VOR por VOR o por fijos o por rutas o por bearing distance, coordenadas. Está bastante interesante. Procedimiento de llegada. No sé, vamos a poner una. Nada más por poner una. Y si necesitas un ILS localizador o la pista que sea. Y ya tenemos una opción para mandar esta ruta a los avionics. Ya no tenemos que programar todo. Todo lo vas a mandar a los avionics. Va a estar programado en tu GPS. Va a estar programado en tu FMS, etc. Eso en la vida real sí existe en algunos sistemas. Entonces se está pegando a la realidad de los aviones que tienen esos sistemas. Ya sea por Wi-Fi o Bluetooth, según sea el sistema. Ya puedes programar tú en tu ForeFlight, en tu Garmin Pilot, en ARIN, que en algún sistema de ese estilo. Y del iPad directamente pasarle al avión la programación. Eso está con madre. Y eso es en la parte de ruta. Vamos a brincarnos a la siguiente parte. Puedes hacer tu plan de vuelo con tu registro de avión. Instrumentos visual. Si tienes una aerolínea. El número de vuelo. Toda la información para hacer un plan de vuelo. En teoría haces un plan de vuelo que entra en un sistema. ¿Cómo va a funcionar? No lo sabemos todavía. Pero ya tienes la opción de meter un plan de vuelo. Eso está muy padre. Esta parte está muy buena. Peso y balance. ¿Cuánta carga queremos echar? ¿Cuántos pasajeros? Etcétera. Si puedes poner 5 pasajeros. Obviamente no se pueden el 172. Pero bueno. Pondrás tú una carga. O pondrás tú 3 pasajeros. Un piloto. Y 50 libras de carga, digamos. Y te hace el peso y balance aquí. Por lo pronto aquí. Ahorita vamos más adelante. Esta parte está muy chida. El combustible. ¿Cuánto combustible vas a usar para rodaje? ¿Cuánto vas a utilizar en ruta? Eso te lo calculas solo. Como lo hace cualquier aplicación de iPad. Las reglas para el combustible de contingencia. O las reglas para la reserva final. Por ejemplo. Pues a mí me gusta manual. Y a mí me gusta en minutos. Entonces no tengo opción de ponerle manual minutos. Vamos a ponerle 45 minutos. De contingencia. Pues vamos a ponerle la de la FAA. Que son media hora. Y pues vamos a ponerle otras 6 libras. Que son otros 45 minutos de combustible extra. Ya tenemos la cantidad de combustible que vamos a poner. Aquí está nuestro nav log. Es decir. Todos los fijos que están en nuestra ruta. Hacia dónde volar. Con qué rumbo. Con qué curso. Cuánto tiempo te va a tomar llegar a los diferentes puntos. Obviamente aquí son 814 minutos. Porque es un Cessna 172. ¿Verdad? Pero estamos hablando de que puedes hacer tu plan de vuelo. Y si tienes aquí alguna. A una carta de navegación. No sé cómo va a funcionar. Ahí vas a poder empezar a ver las cartas de navegación. Información de los aeropuertos. Toda la información. El mapa. Las cartas de navegación. Que supongo que tendríamos aquí. No sé si van a estar todas disponibles o no. Y vaya. El resto de las cartas disponibles. Para las diferentes pistas. Pero no terminamos ahí. Tienes los settings de esta cosa. Tu bitácora. Y del avión. Aquí es donde está un poquito padre. Porque también te da opciones del avión. Puedes calcular rendimiento. Aquí le dices. Oye. ¿Cuánto combustible traigo? ¿Cuántos pasajeras traigo? ¿Cuántos? ¿Qué voy a traer? Te va a hacer tu cálculo de peso y balance. Si se fijan. Aquí ya está en el tanque de gasolina. Aquí. Si estuviera vacío. ¿En dónde estaría el centro de gravedad? Y aquí. Pues lo que le pondrías tú a los asientos. No sé. Pondrías la masa de cada uno. Lo cargas en el avión. Y ya te saca tu centro de gravedad. Con tu masa completo. No creo que está funcionando al 100% ahorita. Pero bueno. Ahora. Vamos a despegar de Segu. De la pista 3. Dijimos. Por decir algo. Te va a decir. La distancia de pista disponible. Tora. Take off runway available. Take off distance available. Accelerate stop distance available. Te da las dimensiones de la pista. Como sacadas de la base de datos. Te va a dar rendimiento. Si está mojado. Si está seco. Si no hay frenado. Etcétera. Y le pones el metar. Y te dice aquí con flaps full. No sé por qué te pone flaps full para el despegue. Pero bueno. Debería ser flaps 10 o 0. Para el aterrizaje. Y aquí te dice landing distance available. Te debe de dar un cálculo de rendimiento. Con cuánta pista vas a utilizar y demás. Entonces no podemos configurar flaps. Entonces no nos da velocidad. Pero nos va a dar toda la información del rendimiento. Está muy padre. Esto está muy padre. Es lo mismo que traeríamos nosotros en un iPad normal. Viene toda la lista. Puedes escoger lista tipo experto. Lista tipo estándar. Vamos a poner experto. Ahorita lo vemos bien en vuelo. Vamos a cerrar esto. Y ahora sí. Ready to fly. Esta parte está muy interesante. Porque si tú utilizas tu teclado con el típico W, A, S y D. Puedes caminar. Puedes llegar a subirte al avión. Picándole aquí. Te sube el avión. Pero obviamente como se dieron cuenta. Había temas afuera que no estaban resueltos. Tenemos cubiertas. Tenemos todas estas cosas. Puedes tocar el flap. Puedes tocar el alerón. Y mover el alerón. Esto está de locos hoy. Vamos a sacar el FB. Vamos a sacar el checklist. Pito tu cover y move. Entonces haz de cuenta. Le puedes picar a look at. Que no sé por qué no jala. Pero bueno. Vamos a caminar alrededor. Como si estuviéramos haciendo una inspección de prevuelo. Y esto se hace cuenta que. Pues moviendo el mouse. El mouse y el ASD. Le picas ahí y se quita. Pito tu cover y move. Palo Top Rating Handbook. Pues siempre lo traemos. Porque aquí está en la cabeza. Garmin Min Copy Reference Guide. Va a estar arriba. Air Pride Wearing Balance. Ya lo hiciste. Parking Break. Ah. Bueno. Pues ahora sí. Hay que regresar adentro. Para ver si estamos correctos. O no estamos correctos. Déjame quito esto. Parking Break. Está puesto. Control Wheel Lock. Está retirado. Porque puedo mover esto. Ignition Switch. Está apagado. Avionics 1 y 2. Están apagados. Master. Alt. On. Tienes que prender los dos. Esta es la lista real. Así es como la lista real de este avión. Primary Flight Display. Se prende. Muy bien. Fuel Quantity. La revisamos. Tenemos como el 30% de combustible. Perfecto. Digo. No es lo que le habíamos puesto. Pero es lo que estamos revisando. No hay Fuel Level Low aquí. Oil Pressure Annunciation. Está prendido. Low Vacuum. Está prendido. Avionics Boss 1 al On Position. Se deben de escuchar los abanicos. Avionics lo apagamos. Está medio larguita y tediosa. Pero así es como lo haces en la vida real. El 2. Que se escuchen los abanicos. Lo apagamos. Porque si no se calientan. Hit to Hit. Lo que vamos a tratar de hacer es poner este en 30 segundos. Y deberíamos de ver que haya una baja en el amperaje. Es decir que descargue más la batería. 30 segundos. Lo apagas. Low Volts. Ahí está. Master Off. Elevator Trim. Al Take Off Position. Ajustas. Y el Selector Valve en ambos. Static Pressure Alternate Source Check. Que esté adentro. Y el Fire Extinguisher. Que esté en algún lugar. Perfecto. Ya con eso. Vámonos a la parte exterior. Pre-Flight Inspection. Baggage Door Check. Que esté cerrada. Porque la puedes abrir. Que esté cerrada. Brother Ghost Lock Remove. Digo. No sé por qué está en este orden. Pero bueno. En algunos lugares. Tienen una tablita. Que se le pone aquí. Para atorar el Ghost Lock. El Tie Down. Que no esté amarrado. Control Surfaces. Check Freedom of Movement. Digo. Aquí la ventaja es que puedes agarrar el elevador y moverlo. Que se mueva. Este no se mueve. Porque pues así es la vida. Puedes caminar para acá. Hacer esto así. Elevator Trim Tab. El orden no me está gustando. Pero bueno. Pre-Flight Inspection. Right Wing. O sea. Lo que quiere es que te vengas por toda la vuelta hacia acá atrás. Ok. Yo normalmente lo hubiera empezado al revés. Creo yo. Pero bueno. Aileron. Check Freedom of Movement. Y Flap. Check for Condition. Ok. Vamos a checar esto. Freedom of Movement. Se mueve. Perfecto. Entonces esta parte está muy chida wey. Pero luego vamos a continuar por acá wey. Vas revisando todo el tema. Wing Tie Down. Main Wheel Tire. Tienes que checar aquí. Que no está emponchado. Y le picas a la C y te agacha. Fuel Tank Sump Drain. Esto wey. La verdad es que no entendí. No los puedes drenar. Pero bueno. Eso es lo malo. Fuel Quantity. Está checado. Fuel Filler Cap. No lo puedes checar tampoco. No lo logré hacer. Fuel Strainer. Oil Level. Esto. Me gusta. Te acercas. Le picas aquí. Saca la varillita. Y te dice. Dónde es el mínimo. Y dónde está wey. Entonces le checas el aceite al avión. La neta está muy chido. Que puedas checar el aceite al avión. Lo que me da la impresión. Que si no le checas el aceite al avión. Puede ser que despegue sin aceite. Y se chingue el motor wey. Porque en la modalidad de carrera. Lo que sí dijeron. Era que si tú perdías un avión. Lo rompías. Lo descomponías. O lo chocabas. Lo perdías. Ya no iba a estar. Entonces. Eso está muy interesante wey. Entonces. Chegamos esto. Propeller Spinner. Oil Filter. O sea. Ya tienes que venirte. Y quitar. Todas las cubiertas. Que puedes llegar a tener. Que no haya ningún tema wey. Está. Bastante. Bastante interesante. Entretenido. Que puedas caminar. Y te puedes alejar wey. O sea. Te puedes alejar bastante. Puedes caminar en la rampa. No sé qué tanto. No me quiero ir tan lejos. Porque luego regresar es una hueva. Creo que había una forma de regresar rápido. Pero bueno. Propeller. Oil Filter. Nose Wheel. Static Source. Me faltó este. Left Wing. Fuel Bend. Style Warning. Obviamente. Todo lo que ya hemos hecho. Está larguita. Obviamente. Puedes hacer la lista más corta. Según el nivel de expertise que tengas. Pero bueno. Before Starting Engine. Pre-Flight Complete. Passenger Brief. Seatbells asegurados. Frenos. Checados. Breakers. Ah. Los breakers wey. Los breakers ya jalan. Y ahorita les voy a demostrar cómo es que sí jalan. Nos metemos al avión. Va adentro. Entonces. Yo ya tengo medio programado mis controles. Entonces quiero intentar que todo esté funcionando bien. Vamos a probar esto. Obviamente no jala el test. Pero bueno. Si lo armas. Sí prende. Esa es la ventaja. Breakers. Estamos viendo todos adentro. Electric Al Equipment Off. Avionics 1 y 2 Off. Fuel Selector Valve En Both. Fuel Shut Up Valve. Está Pushed In. Que es esta. Starting Engine. Turtle Open. En un cuarto. Mixture Idle Cut Off. Standby Battery Switch Test. Standby Battery Switch Arm. Engine Indicating Check. Bus E-Volts Check. M-Bus Check. Aquí están. Son todos estos. De este lado. Standby Annunciation. Propeller Area Clear. Master Switch. And Alternator On. Beacon On. If Engine Scaled. Auxiliary Pump. Dice que esta parte está muy buena. Auxiliary Pump On. Mixture Set to Full Bridge. Tres segundos. Mixture Idle Cut Off. Auxiliary Off. Ignition Switch Start. Chica. No, pues es que no metí la mezcla. Que pendejo. Ahí está. Mixture Advanced Smoothly. Ahí está. Oil Pressure Check. La presión de aceite subió. Todo. Digo, nos podemos ir todo por todo por todo en la lista, güey. Como se pueden dar cuenta, está muy interesante. Ahorita regresamos a la lista. Vamos a cerrar el iPad. Vamos a prender esto porque ya lo sabemos hacer. Deja que se cargue esto. Continuo. Y estos dos puestos vamos a dejar que se prendan los rayos. Los Breakers. Breaker del alternador. Pluck. Deja de cargar. Y me da la alarma. No vuelvo a meter. Breaker de la bomba de combustible. Lo jalo. Y la prendo. Y no hace nada. Pero lo pongo. Y se escucha. Por ejemplo, el Data Computer 1. Es la única que encontré que no se descompone. El A-Hars no deja de funcionar por alguna razón. No sé cómo hacer para que deje de funcionar el A-Hars. Pero bueno. Primary Flight Display. Se apaga. Navigation y Engine. Se apagan. Nada más que se apaga el equivocado, según yo. Standby Indication Lights. Se apagan las luces. Standby Battery. A ver si ahora sí. No. Pero el piloto automático. Si jala el audio panel. A ver. No se apaga. Debería apagarse. COM2. Si se apaga. Transponder. Si se apaga. Pero bueno. Ya es ganancia, güey. Que se muevan los pinches Breakers. El iPad siempre lo tienes ahí. No sé por qué siempre viene un señor o una señora aquí al lado de ti. Como que te tiene que estar cuidando. Pero bueno. Todo bien programado. Entonces vamos a empezar a movernos. Vamos a utilizar que cae el rodaje la que esté más cerquita. La de la izquierda. Y nos vamos rapidito. Ah. Mira nada más. El señor piloto no quitó los calzos. Ahora sí. Digo. No se bajen del avión nunca cuando esté prendido, ¿verdad? Pero ahora sí ya nos podemos ir. Ahora sí. Vamos a despegar así sin más ni más. Total, tenemos mucha pista. El avión pareciera estar funcionando relativamente bien. El torque a mí se me hizo un poquito excesivo. Pero bueno. No nos estamos fijando en eso. No traigo todo muy bien programado todavía. Pero bueno. Autopilot. Fly level change. Y modo de heading. Y que vaya para el norte. Vamos a darle... Porque esa fue hasta menos 300. Altitud. Tiene highway in the sky. Si tienes un plan de vuelo. La verdad es que yo ahorita no voy a seguir el plan de vuelo porque lo habíamos puesto aquí en sabe dónde. 75 nudos. Y vamos a ponerle aquí... Dice mil no. Pero perdí unos 5 mil. Ahí. Que se queden 5 mil. Cosas interesantes. Puedes, mientras vas volando, ajustar tus controles. Eso está padre, güey. Entonces, aquí puedes ir cambiando o poniendo lo que te haga falta. Por ejemplo, ahorita yo me di cuenta que en mi acelerador, en el autopilot, traigo volteadas el selector de altitud. Entonces, este es decrease. Tengo que bajarle aquí. Increase aquí. Y luego también en la velocidad. Que ese ya es un tema que traigo duplicado. Este hay que buscar el que diga 2. Es el fly level change según yo. Todo lo puedes hacer de mientras que vas volando. Los vertical speed, por ejemplo. Este vertical speed. Vamos a ponerlo decrease autopilot reference. Decrease. Y luego speed. También la velocidad. Decrease autopilot reference. Sí. Decrease. Así. Ya está. Ahora, altitud. Altitud. Decrease autopilot reference. Acá. Y acá. Ok. Ahora sí. Vamos a ver. Go back. Y cerramos. Y ahora sí debe de jalar. Muy bien. Así. Y ahora sí debe de jalar. Así. Muy bien. Ahora. Eso ya está funcionando. Entonces, podemos ir ajustando en vuelo. Eso está con madre. Trae muchísimas opciones. Ya iremos aprendiendo más. Ya va a llegar a 5.000. Y estoy seguro que la fotogrametría todavía no está instalada. Porque no todos los edificios tienen 3D. Pero sí he notado que las gráficas se ven un poquito más bonitos. Ya volé en la zona de Monterrey, que es de donde yo soy, y se ven muy bonito. El Cerro de la Silla sí parece el Cerro de la Silla. Pero la verdad es que las gráficas no están absolutamente nada malas. Las asistencias con las que venía, los aeropuertos que te va poniendo y todo, no se ve nada mal. Mira, ahí hay un volcán o algo, un cerrito muy grande. Los detalles de la aeronave se me hace que están mejorados un poco los reflejos en la pintura. Dependiendo también de dónde está el sol, vamos a cambiar el horario al amanecer. Chequen los detalles de los remaches. Creo que están mejorados un poco. No es mucho, pero creo que está bastante, bastante bueno. Este ganchito de aquí abajo es para recoger los letreros y hacer anuncios aéreos. Pero bueno, creo que eso todavía no está jalando. Muchas cosas ya las puedes cambiar desde aquí. El Active Pause sigue estando aquí. El iPad obviamente. La cámara como lo habíamos visto anteriormente. Los controles, el weather, el chat, comunicación. Aparentemente va a haber la opción de que puedas tener voz con otros pilotos que estén volando en la zona. Porque hay un voice chat. Algo chingón también es, si pasas atrás de un cerro, se notan las sombras. Se notan las sombras del cerro en las nubes y en el suelo. Puedes cambiar de día también. Te da opciones para cambiar de día. No ha puesto condiciones meteorológicas adversas, pero bueno. Ahí está una tormenta. Algo de turbulencia. Lluvia. Scatter Travers. Miren. Las nubes me parecieron muy bonitas. Es beta. Sí, todavía es beta. Nada de esto creo que vaya a ser así como termine el juego. Siento que mejoraron las gráficas de las nubes. Eso sí, güey. Pues no creo que esté full de gráficos. Pero, güey, yo lo veo bastante, bastante decente. Las terpales. El sistema de meteorología es relativamente similar a lo que habíamos visto anteriormente. Está interesante. Los reflejos del sol. No está nada mal. Déjame le bajo un poquito la chancla. Las luces interiores también estaban funcionando. Si ponemos esto de noche. Ahora sí. Como que les falta un poquito de trabajo, pero ahí están. Las estrellas no las hemos visto. Ah, se pasó de lanza la vía láctea, güey. Eso está muy fregón. Muy fregón. Déjenme apagar la luz esta. Los estrobos. A ver cómo se ven. Ahora, ¿qué pasa? Te adelantas el tiempo. Te mueve el cielo. Está con madre eso, güey. Bastante interesante, diría yo. Como si le tomara a los ojos tiempo ajustarse. Un barco. El primer barco que veo. Con el helipuerto, güey. Te imagino que va a tener la opción de que le piques a tantas cosas y aterrices en tantos lugares, güey. Hay aeródromos que no sabía que tenía la base de datos, güey. Aquí están las nubes, por ejemplo. Yo puedo mover estas nubes que estén más arriba. O más abajo. Que estas nubes estén más abajo o más arriba. Y que estas estén más arriba o más abajo. Entonces, podemos ajustar mucho o todo, güey. Las condiciones meteorológicas. Pero estamos probando, yo creo que, una versión del juego de hace un año, güey. Yo creo que, o sea, estamos en pañales todavía con lo que estamos viendo. Algo que no me gusta, por ejemplo, es, sale como un puntito el avión aquí. Debería de ser un avión, no un puntito. Están bonitos los barcos. Hay más barcos. Diferentes. No todos son iguales como en la versión pasada. Vamos a bajaros un poquito más porque estamos en las nubes. Vamos de regreso al aeropuerto, según yo. Tenemos este avión, tenemos el Cobb y tenemos el F-18. Creo yo que el mapa base está basado en la versión anterior. Pero ya con algunas mejoras. Es decir, la topografía está mucho más exacta. Por ejemplo, aquí el cerro está plano. Y es obvio que tiene construcciones. Estaría bien que se vieran las construcciones. Como acá un poquito. Claro que ahí se ven muy random. La fotogrametría se supone que va a hacer que cada construcción tenga su formita real. Y todo eso viene sacado de las fotos satelitales de alta definición que han ido sacando los de Microsoft con Bing. Vamos altos, pero mira. Sideslip y chequen cómo cae el avión. Funciona bastante bien esa aerodinámica. Todavía la barrena no jala. Lo intenté. Intenté la barrena y todavía no jala bien, pero bueno. No tengo los frenos programados. Entonces no frena. Así que... Bear with me. Ahorita nos salimos por aquí. Que vaya reduciendo la velocidad. Solito. Y si no damos unas cuantas vueltas en S. Para que baje la velocidad. Hasta que podamos poner el parking brake. Porque luego chequen esto. Vamos a suponer. Aquí ponemos el parking brake. Ok. Se detuvo. Vamos a apagar, ok. Ok. Nos vamos a bajar. Y chequen este pedo. Bueno, esto es lo que les quería enseñar. Como pusimos el parking brake, se amarró la llanta. Lo que quería enseñarles era eso, güey. Que barrimos la llanta. Entonces hay que... Yo supongo que va a haber daños de llantas también, güey. En flight, ¿qué nos hace? Ok. En flight. Vámonos. Vamos a ver. El F-18 que ayer no lo probamos. Y vámonos a un aeropuerto conocido. El aeropuerto Marino Escobedo. Pues es aquí en la ciudad. Hay muchos aeródromos ya puestos. De la pista 30, no. De la pista 34, no me parece que podría ser la mejor opción. Y vamos a poner volar. A ver qué tan bueno está el avión. ¿Qué es esto? ¿Wingfold? A ver. Pausa. Tienes que ponerle aquí. Para que sepa que quieres usar la misma configuración anterior. A cada avión va a tener su propia configuración. Ahora sí. Quiero ver cómo se extienden las almas. Muy bonito. Al menos los switches ya los puedes tocar todos. O casi todos. A volar. A ver qué hace. No jala nada. Todo lo que ya tenía programado no está programado. Quiero volar. No jala nada, güey. Ni el tren de aterrizaje, nada. Bueno, al menos jala el joystick, cabrón. Se me hace que es exactamente el mismo modelo de antes, güey. Los cerros se ven más reales. Eso sí. Vamos a ver si podemos bajarle tantito aquí. Ahí está. Ok. El estadio de los rayados. Ahí está, mírenlo. El río de la silla. El tech de Monterrey. ¿Tiene el servilletero o no? ¿Le falta el servilletero? No lo tiene. No lo tiene. Ah, qué chingón se ve eso, güey. Ah, me estoy desmayando. La verdad es que yo estoy gratamente, gratamente contento de ver las funcionalidades que le han agregado, como el iPad. De ver la dinámica de cómo está funcionando muchas de las cosas que son externas al juego. Es decir, no el vuelo como tal. Ve los gráficos, güey. O sea, si volteas para allá atrás, así es como se vería en la vida real, güey. Yo siento que está bien para el estado en el que estamos. Sale hasta noviembre, el 19, si no me equivoco, de noviembre. Hace cuenta que el juego real está en el fondo y le pusieron el 20-20 encima para que no veamos lo que realmente está sucediendo. Y pusieron solamente las funcionalidades que van a querer que nosotros, o que quieren probar, vaya. Son solamente las funcionalidades que quieren probar. Tiene mucho que ver con la conectividad. Según lo que entendí, están probando que la forma en la que se conecta de la nube a tu computadora y de tu computadora a la nube, para poder bajar gráficos y tener posición de los aviones y todo eso, creo que eso es lo que están tratando de hacer que funcione bien. Ahorita vamos a 79. A ver, vamos a darle fondo. Creo que ahí prendí ya los afterburners. 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.99, 1. Ah, mira, así lo cruza. El Sonic Boom y todo. 1.24. Ahora sí vamos rápido, amigos. 1.25. No te desmayes. Nos vamos a morir. Tenemos bajo combustible. Nos sacamos el combustible con esas afterburners. Vamos a ver si podemos aterrizarlo. ¿Cuánto nos queda? 4.500, no debe de estar tan mal. Ya abrí el aeropuerto. Vamos altos. No me acuerdo cómo se abren los speed brakes en esta madre. Pero lo que sí creo que ya me acordé cómo era apagar los motores. Ya no tenemos motores, amigos. Así es que crucen los dedos que sí vamos a poder llegar a nuestro destino. No tenemos tren de aterrizaje. No tenemos controles. Porque este avión es de fly-by-wire. Hay que prender el APU. No tenemos controles. Somos un misil por haber apagado los motores. ¿Sobreviviremos, amigos, o no? Es que quería reducir la potencia, según yo, pero me fui a apagar motores. No se prende el APU. ¡Préndete APU! ¡Te necesito en este momento! No sé qué decirles. Nunca apaguen los motores de un F18 porque, pues, no les conviene. Sí, ya sé que tenemos un U-Low, pero también tenemos un cerro que se viene. No le podemos jalar aquí. Ese es el botón, la palanca de I-Ject. Amigos, es un placer haber convivido con ustedes esta misión. Pero bueno, ese era el F18, güey. Challenge League. Es una carrera, básicamente. No sé si son jugadores de verdad o no, pero bueno. Haces una carrera en Málaga. Vamos a hacerla. Dura dos minutos. Está bastante buena. El chiste es que, pues, pases entre unos pilones y ganes. Vamos a ver si eso está conectado. Está jalando. Ok. Vamos más rápidos, ok. Ay, está para acá. el chiste es pasar por todos los pilones y llegar en la menor cantidad de tiempo a la meta si chocas también con el pilón no sabía que chocabas con el pilón también lo puedes volar así que era como lo estaba volando ayer y bueno pasas tu misión te dan un tiempo compites con tus compañeros mira otra vez queda en tercer lugar ahorita hice 2.49 el récord mundial es de 2.15 no mames no se como chingados se hacen 2.15 básicamente haces carreras déjame me voy al menú después de que llegues desde el nivel 9 para arriba te dan puntos y supongo que te van subiendo de liga para competir contra otras personas que son más o menos de tu misma liga eso está muy sencillito este modo de carrera está muy interesante porque cuando yo empecé traté de ponerle aeropuertos y al final encontré un aeródromo llegué a un aeródromo y chequen lo que pasa fabio el dueño de este club y aquí es donde vas a aprender entonces tienes que ir progresando aparentemente tienes que ir aprendiendo no sé siento yo que hay cosas que digo yo espero que no me toque hacer todo porque me da mucha flojera pero aquí es donde me encanta que podamos caminar vámonos a volar básicamente te dice préndelo vamos a prenderlo todavía se mueve raro necesito ajustar eso lo bueno es que él va a rodar y te va enseñando y luego te dice qué es lo que tienes que hacer durante la elección mira güey aquí chocas pero bueno aquí el güey está haciendo todo por mí básicamente me está controlando el router me está controlando todo aunque yo no quiera no tengo opción dice y da vuelta a la izquierda no crees ahorita nada más puse el director de vuelo los controles fue un pedo programarlos me tardé como una hora para programarlos fue irreal las cancioncitas no me gustaron creo que sí es algo que deben de cambiar y ahora qué más quiere que hagamos ah no ay hijo de su piche madre los cinemáticos aguas pasamos la primer misión vamos bien se me hace que sí me van a dar mi licencia hombre todo un cuento güey nos van a contar Fabio no me hagas batallar Fabio ok 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 pasamos el examen con puntos tengo que hacer eso ok cuidado este es un examen mi primer examen virtual no puedo reprobarlo a ver si uno le pide que le quite todos los todos los chunches ok ok güey porque me juzgas examinador dark top procedure ok qué hueva que te pongan exámenes y qué hueva que vamos a chocar contra esto y no nos va a dejar avanzar ya me había pasado antes esa no es nuestra culpa ah no ya bueno ya logramos un pendiente menos vamos a ver si pasamos mi primer examen a ver cómo nos va está muy interesante que tienes que irte certificando en cada cosa que quieres volar güey hice picadillo a la señora me pusieron una tacha no sé si lo vamos a lograr tengo frenos no tengo frenos no tengo frenos no tengo frenos mento con las llantas pero no le hace logramos el cometido ya está no »ze en Jesús« fue este minier ¿Luego va a querer que aterricemos o qué? Hasta ahorita me está gustando Digo, son pruebas Es una muy buena impresión de lo que va a llegar a ser esto Vamos a ver si no nos penalizan por no haber utilizado toda la pista completa Vamos hasta allá Si no, no pasamos el examen, ya tenemos una tachita No queremos dos tachitas Pasados de lanza, quieren que de vuelta hasta acá Ya me pasé Eso no debe de ser, güey, qué mamones Por aquí no me debía haber salido, qué gachos Ya atropellamos a una persona, no queremos atropellar a dos Mandan hasta la mera orilla, güey, qué gachos No da vuelta a esta madre, güey Bueno Aparo a esta madre Eh, pasé Pasé con una A Nada más me faltó el taxi path Bueno, está bien Está bien, pero pues es que yo no quería irme hasta la cabecera de la pista 27 O estaba muy lejos Listo, soy piloto privado Ah Ya tengo nuevas misiones Ok Ok Entonces, pues Rotorcraft No puedo volar Rotorcraft porque pues No tengo helicópteros, pero ferry flight ¿Podríamos hacer un ferry flight? No, porque no soy nivel 3 Y no tengo licencia de piloto comercial Ok Los misiones ¿Qué misiones me darían? Ok Ok Ay, no vi que era No me le piqué A ride with Loki locals around Villa de García, eh Mira, güey, hay que llevarlos a Villa de García Los despegas Un circuito Y aterrizas Ok, 15 minutos Tu mamá, güey ¿Yo qué culpa tengo? No quiero gastar 15 minutos de mi tiempo No puedo hacer esa gratificación Todavía no puedo tener Ah, necesito dos misiones Para poder ser piloto comercial Ok Va a ser una progresión lenta Si tienes que hacer todo esto Va a ser una progresión lenta Que me está dando un poco de flojera Me está dando un poco de flojera Porque Pues ve hasta dónde tienes que llegar Heavy airliner Airliner Turboprop Scoop endorsement Turboprop High performance Tail wheel No nos vamos a aventar Tres horas De 20 minutos En 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 20 minutos O sea Y además Quién sabe cuántas misiones Tengas que hacer Ahora Obviamente Si este fue el juego real O si me dijeran Todo lo que hagas ahorita Se va a quedar guardado Y tu progresión Va a estar lista Cuando termines Te la compro Pero no es el caso Nada de eso Se va a quedar guardado Pero está padre Que puedas abrir el mundo Y ver las misiones Que vas a encontrar Alrededor del mundo Eso está con madre Es decir Va a ser diverso No vas a tener que estar Haciendo lo mismo siempre Pues bueno Se me hace que Como first preview De este juego Estuvo bastante bueno No nos vamos a dedicar A hacer misiones ahorita Porque no vamos a acabar nunca La música del simulador Güey Me da sueño No me encantó La otra modalidad Que no hemos visto Es world photographer Se supone que vas a diferentes lugares Ahorita solamente están abiertos Estas zonas A tomar fotos No sé cómo funciona El menú No estoy seguro todavía No estoy seguro todavía Pero bueno Creo que este menú Es como que un previo De lo que De lo que vamos a ver No estoy seguro Que vaya a ser así Lo siento muy simple Va a haber actividades Eso está padre Va a haber obviamente El marketplace Lo que ya leí En los foros del alfa Es que si va a haber Configuración automática Si la va a haber Como la ha habido anteriormente Pero todavía no está lista La configuración automática Entonces cuando tú conectas Tus controles Va a haber como que Un predeterminado Es el Flight Simulator 2024 En una de las En una alfa técnica Esta es una versión beta Del simulador Estamos haciendo una prueba Alfa técnica Está bastante interesante Hay cosas muy bonitas Es que creo que el 2020 Es esto O mejor dicho El 2024 está detrás Y le pusieron ahorita Como que una tela encima Para que nosotros Ahorita en este beta Veamos el 2024 Entonces creo que Esto solamente son pruebas Creo que el producto final Que vamos a recibir Va a ser considerablemente diferente Creo que ni siquiera El menú se va a aparecer tanto Yo creo que aquí Nada más hicieron Como que Como enchulamos un poquito Los menús Para que se vea diferente Que no se den cuenta Que están jugando El mismo juego Pero mientras que estamos Jugando el mismo juego Con unas gráficas mejoradas Están haciendo ellos Esas pruebas De transmisión de datos Que creo que es Lo que están tratando Hacer ahorita Esperemos que esta Oportunidad de jugar Con este Con este Technical Alpha Nos brinde la oportunidad Para que dentro De las siguientes semanas Podamos ver algo Un poquito más acercado A lo que sería La versión final del juego Y o que nos den Un release del juego Aunque sea Unas horas antes O algo Estaría genial Pero hasta ahorita No han anunciado Que va a haber nada de eso Supongo que nos vamos A tener que esperar Todos hasta el 19 Y pues quienes hayan Hecho la precompra Probablemente van a poder Descargar el juego Antes Pero no necesariamente Jugarlo antes Ya veremos Así que bueno No quería despertarme Esta mañana Sin tener este video Ya listo para ustedes Para que lo puedan ver Pero lo que creo Realmente es Que esta versión Es o lo que estamos Viendo ahorita No se va a parecer Del todo A lo que nos van a entregar Esa sería Mi opinión Esperemos que así sea Se ve bonito Pero si creo que tenemos Todavía área de oportunidad Para mejorar En el user experience En como vamos a estar Moviéndonos dentro De los menús Muchas cosas que nos gustaron Como poder ajustar Los controles Dentro del vuelo Sin andar batallando Creo que es un poquito Más amistoso El menú dentro del juego Pero todavía se ve Muy rupestre Creo que vamos a mejorar Bastante ahí Y la funcionalidad De poderte bajar Del avión Verlo por afuera Caminar alrededor Del avión Interactuar con diferentes Partes del avión Creo que es Épico Creo que es algo Que le va a dar Un toque súper distinto Y distintivo Al simulador Y a la gente Que no tiene la oportunidad De volar en la vida real Que realmente tiene Esas ganas De sentirse En un mundo simulado Eso le va a dar Un sentido Mucho más impresionante E inversivo En el sistema Del simulador Vamos a ver Cómo lo siguen desarrollando Por lo pronto Me voy despidiendo La cita Los apapachos Los quiero Nos vemos pronto Que tengan una excelente Samanita Y como siempre Me despido a ustedes Deseándoles Happy Landings Subtitulado